La cifra de muertos por la pandemia del COVID-19 superó los 60.000, a esto se suman 1.134.000 contagios. La ciudad donde las cifras son las más alarmantes es Nueva York, que hasta el momento cuenta con 103.169 casos confirmados, además de casi 2.000 víctimas fatales. En términos de contagios, la Gran Manzana ya superó a Hubei, ciudad donde se presentó el primer caso de la enfermedad, ya que la provincia china registra 67.803 casos. En muertos, Hubei cuenta con 3.207, que es prácticamente la cifra total de muertos chinos, debido a que en todo el país asiático se contabilizaron 3.330 muertos. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con 7.159 casos de víctimas fatales por el COVID-19. España, con sus 124.736 contagios, tiene cifras superiores a las de Italia, con 119.827 contagios. A pesar de eso, los italianos siguen siendo los que tienen más víctimas fatales, 14.681 frente a los 11.744 españoles muertos por COVID-19. África es el continente que ha sido menos afectado por la pandemia, sin embargo, empieza a esparcirse rápidamente en algunos países. Por ejemplo, en Sudáfrica, el país africano más sureño, cuenta con 1.505 contagios y 9 muertes por COVID-19.